This is a world of X, King Mi obra se llama Romeo, sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Osuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no, no juro en mano Jamás yo vuelvo a ser infiel, con chapeadoras yo te amo No, escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que no, quiero que no, quiero que te vaya Hazme bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Guérrame en la cama, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastaré Baby, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo só le voy a enamorarme bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Lo sé que Bartol McChap v Fifth